¡Hey! ¿Qué tal? Aquí no hay con Samuello García. En esta ocasión les traigo un video con tres adornos de Miguel y Miguel que se tienen que saber sí o sí. En lo personal yo no soy requintista, le eché ganas ahí para que me salieran, pero yo sé que ustedes si les hallan machín van a tocar mucho mejor que yo. Bueno, vamos a comenzar con el video. Ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones y a que me regales un like si te gustaría que estuviéramos subiendo más adornos de ya sea de Miguel y Miguel o de algún otro requintista y le vamos a echar ganas para aprendérnoslos. La verdad casi no le pego al requinto, lo mío es componer, cantar, pero el requinto la verdad no lo hace muy bien, pero espero que les sirva este video. Para algunos de ustedes que a lo mejor están empezando acá a requintear, pues espero que les sirva. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a irnos con la explicación de este primer adorno que está en el tono de Sol. Es un ritmo balseadito donde lo podemos aplicar y sonaría así. Muy fácil. Vamos a comenzar en el quinto traste de la quinta cuerda, haciendo doble, haciendo dos golpes. Luego vamos a ir al cuarto traste de la cuarta cuerda. Luego al séptimo de la quinta. Volvemos a la cuarta cuerda, al cinco y al cuatro. Cinco y cuatro. Siete y cinco. Entonces queda así. Traten de hacerlo justo con estos tres dedos para que les quede más cómodo. Si lo hacen con estos tres, les va a ser más difícil. Siempre, si el meñique no tiene fuerza, pueden hacer ejercicios así. Para que vaya agarrando fuerza y lo puedan utilizar, ¿no? Si lo hacen con el meñique, es muy fácil hacer el adorno. Vamos a hacer esta parte, ¿no? Muy fácil. Esta parte. Luego, aquí empiezan a entrar cuerdas al aire. Hacemos la cuarta al aire. Caemos en el segundo traste de la cuarta cuerda. Luego, en la quinta cuerda, el tres. Traste tres. Cuarta cuerda suelta otra vez. Y luego, dos y tres de la quinta. Suelta la quinta. Suelta y luego el dos. Y luego hacemos la sexta, el tres. Y lo suelta la quinta. Y lo hacemos dos y tres del seis. Entonces, queda de esta manera. Va de nuevo. La cuarta suelta. Luego oprimimos el traste dos. Tercer traste, quinta cuerda. Cuarta suelta. Dos y tres de la quinta cuerda. Quinta suelta. Traste dos de la quinta. Oprimimos tercer traste de la sexta. Quinta suelta. Dos y tres del seis. Entonces, queda así. Otra vez. Ahí quedamos con el adorno. Vamos con el siguiente adorno. Vamos con la explicación de este segundo adorno. Es un adorno muy bonito que suena excelente en canciones balsaditas en el tono de la. Es un adorno que te va a lucir machín si te lo aprendes. Algo muy importante para este adorno es que nuestro dedo meñique debe de oprimir dos cuerdas. Y no se va a mover, ¿no? Cuando estamos repitiendo la figura de ti, 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 ti. Porque ya que si no hacemos esto así, se nos va a complicar mucho hacer el adorno. Entonces hay que nuestro dedo meñique ponerlo ahí machín. Que sepan ponerlo para que cubra dos cuerdas. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Si se fijan este adorno tiene muchas cuerdas al aire. Suena de la siguiente manera. Muy bien. Vamos a comenzar con la sexta al aire. Luego vamos a hacer traste cuatro. Y traste dos. Entonces va a ser así. Es lo primero. Luego vamos a hacer la quinta al aire. Entonces va a sonar así. Y volvemos otra vez a la sexta en la cuatro. Y bajamos a la quinta cuerda en el dos. Entonces hasta ahorita vamos así. Y la otra vez la quinta suelta. Esa sería la primera parte del adorno. Luego vamos a hacer la siguiente figura. Después de que hacemos la quinta al aire. Vamos a hacer en la quinta cuerda el traste cuatro. Y en la cuarta cuerda el traste dos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Aquí estoy oprimiendo lo que es la cuarta cuerda del cuarto traste. Pero como les decía. Estoy oprimiendo la quinta y la cuatro con el mi dedo meñique para no moverlo. Entonces queda así. Después de la quinta al aire. Hacemos el traste cuatro de la quinta. Traste dos de la cuatro. Quinta, volvemos al cuatro. Y luego hacemos aquí abajo. En la cuatro. En el cuarto traste cinco y cuatro. Quinta cuerda y cuarta cuerda. Luego volvemos al dos. Y se repite otra vez lo mismo, ¿no? Vuelve con la quinta al aire y hacemos otra vez lo mismo. Aquí el truco está en el dedo meñique. De no confundirnos y no moverlo. Al final solo nos queda hacer la quinta al aire. Hacemos cuatro, tres y dos de la quinta. Y ahí acaba nuestro adorno. Bueno, por última vez lo voy a hacer despacio para que si no quedó comprendido, va así. Vamos con el siguiente adorno. Bueno, vamos con la explicación de este tercer y último adorno. Es un adorno que lo hacemos en tonalidad de Re. En esta ocasión va, pero lo podemos transportar a cualquier tono. Es un adornito muy sencillo, pero que también luce demasiado cuando lo aplicamos donde debe ser. Vamos en, no sé, en la canción de a lo mejor el contrato. Muy sencillito, ¿no? Aquí en la posición de Re, aquí como si se dan cuenta yo estoy dando Re. De esta manera. Vamos a comenzarlo en la cuarta cuerda del cuarto traste. Y en el traste viene siendo el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a hacerlo cuatro y siete. De la cuarta. Nomás estamos utilizando esos dos. Y utilizamos en la tercera cuerda el traste siete también. Y volvemos a lo que viene siendo el bajeo de Re en el quinto traste de la quinta cuerda. Entonces, nada más estamos utilizando traste cuatro y traste siete de la cuarta cuerda. Vamos a utilizar la tercera cuerda del traste siete también. Y vamos a volver al quinto traste de la quinta cuerda. Entonces va a ser así. Es, ojo, este ahorro lo tienen que hacer con ritmo para que suene bien. Si lo hacen muy monótono. Necesitán hacerlo. Si no lo hacen con ritmo no les va a lucir. Necesitán hacerlo como que. Como que hacer las notas picaditas. Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Así ya va a quedar. Bueno, espero les haya servido este último horno. Bueno, pues ya no me he despedido del video. Espero les haya servido este video. Déjenme su like si quieren más adornos. Y os vamos a estar leyendo. Saludos, Amiguelo García.